Chicos, ¿qué creen? Me he estado muriendo de hambre y estoy muy emocionada porque encontré un lugar espectacular. Estoy sobre la calle Teniente Azueta, cerca del Mercado de las Flores, y encontré un lugar donde venden arepas. Así es, como le están escuchando, arepas de Venezuela. Así que, ¿qué les parece si entramos y conocemos este rincón venezolano en nuestra ciudad? Chicos, pues ya me metí hasta la cocina y estoy aquí con Iván Ramírez de Arepas el Chamo. Un lugar que vaya, me tiene asombrada de verdad, pero que nos platique de él, ¿por qué se llama el Chamo aquí? Bueno, Arepas el Chamo, en Venezuela los chamos son los hombres, las chamas son las mujeres, y el nombre de Arepas el Chamo está ya en 50 países. O sea, ¿qué sería lo equivalente a decir plebe en Mazatlán? Más o menos, como un plebe, como un güey, como un vato, algo así, todo resumido en una sola palabra. Bueno, y cuéntenos por qué estas arepas son tan especiales, ¿qué es lo que de verdad es la cocina que podemos probar de Venezuela? ¿Lo más tradicional? Ok, en especial nuestra harina, la harina se llama pan, es una harina especial creada en Venezuela, y es el alimento típico de Venezuela, así como en México comemos tacos, nosotros comemos arepas. La arepa la puedes poner lo que quieras, la arepa le puedes poner especialmente amor, es muy importante que le pongas amor. Tenemos 12 tipos de relleno aquí en Mazatlán, de los cuales puedes escoger el que más te guste. Pues nosotros encantados de recibirlos con las arepas aquí, pero ¿qué les parece si las probamos y vemos cómo se prepara este delicioso platillo? En Mazatlán hay muchos lugares que puedes escoger para comer, puedes comer hamburguesa y hay como 1200 lugares para que comas hamburguesa. Puedes pedir pizza, consigue 750 lugares para comer pizza. Sushi, pues ahora hay como 2000 sushis, pues puedes escoger hasta en el Facebook. Pero arepas venezolanas, solamente aquí en Arepas del Chamo, que ofrecemos originales arepas de Venezuela, somos los únicos en Mazatlán y Sinaloa. Les voy a hablar como venezolana, así que oigan chavos, chamos, oigan chamos, esta experiencia estuvo totalmente chévere y lo que más me gustó es que nos dedicaron unas arepas en su menú. Tenemos la mazatleca, tenemos la rumbera que está hecha de chilorio sinaloense, la mexicana porque ellos aman verdaderamente México y la changuera porque tenemos aquí cerca y orgullosamente representando a Mazatlán a las changueras mazatlecas. Así que tienen que venir a disfrutar de esto y nos despedimos. Amamos Venezuela y pues amamos las arepas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!